El de hoy es un programa de reencuentros, arrancamos la temporada el martes y vamos incorporando a colaboradores nuevos y habituales. Si en el anterior bloque saludábamos a las amigas de la tertulia de los jueves, pues los jueves también recibimos a Jesús Todreda. ¿Cómo estás Jesús? Muy bien Aneka, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo ha ido el verano? Ha ido muy bien, fantástico, escribiendo, viajando, bueno pues sacando y absorbiendo de todo un poco para trasladarlo luego a nuestras páginas. Claro y a este espacio también, estoy segura de que ese trabajo lo vamos a ver reflejado aquí. Aquí por supuesto. Hay secciones que no hace falta explicar porque son ya veteranas y porque nuestros espectadores las conocen bien. Pero bueno, básicamente les vamos a contar Jesús que en Historias de la Burgatía hablamos siempre de las partes más desconocidas y curiosas de nuestra historia, las que a lo mejor no les dedicamos mucha atención en los libros de historia. Hablamos de historias más pequeñas, no de grandes acontecimientos. Y vamos incorporando en esta sección pues algunos temas nuevos. Por ejemplo, esta temporada, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues a sugerencia precisamente de nuestros tres espectadores vamos a hacer una sección nueva. Vamos a conocer por qué algunas de las calles. Burgos tiene casi 970 rúas con nombre. Algunas, como sabemos, se han transformado, han cambiado últimamente. Pero yendo por la calle me comentó un telespectador, oye, yo a veces voy por las calles y veo el letrero, Luis Rodríguez Arango, ¿y este señor quién era? ¿Y por qué tiene una calle? ¿Y por qué tiene una calle? ¿Quién era el doctor Zumel? Y me dice, te recomiendo que nos lo cuentes. Bueno, pues vamos a inaugurar en honor a él, en honor a todos, esta sección en la cual las calles más desconocidas, a veces recónditas en muchos de nuestros parajes, llevan el nombre de alguien, de una situación, de una fecha que está anclada en nuestra historia, que es importante y que vamos a conocer aquí una vez al mes. No, vamos a hablar de las 900, ¿cuántas? 976. 976 de todas. Bueno, podemos hacerlo, ¿eh? Pero esta temporada no nos va a dar tiempo hablar de todas. Y además incorporaremos algunas ruas emblemáticas de otros puntos, sean de la provincia también, no sé, se me ocurre la calle y silla de Aranda. Incluso, incluso calles Burgos ubicadas en otras ciudades, la calle Burgos en Santander, es tremendamente importante, pero en el Eurínio Grande, Málaga, existe una calle Burgos. ¿Por qué? Y en Londres hay una calle Burgos. Y en Londres, por supuesto, lo vamos a saber y desde luego que lo traeremos aquí y con profusión, además. Estupendo. Bueno, pues esa será una de las novedades, pero como decíamos también en el arranque de la temporada, lo mejor de empezar una temporada es que está todo por descubrir. No queremos saber exactamente lo que vamos a hacer todos los jueves ni en todas las secciones. Irán surgiendo temas y la actualidad nos llevará a otros sitios y conoceremos a protagonistas de diferentes acontecimientos y esto irá rodando jueves a jueves. Y si, como este telespectador que nos ha parado por la calle y nos ha trasladado esto, alguien tiene una sugerencia, el mail de esta casa lo tiene todo el mundo accesible a través de la página web y que nos manden un mail. Estupendo. Dicho esto, tenemos una sección preparada con temas cerrados. No se vayan a pensar que va a ser todo improvisado. Jesús Toledano, vamos a empezar hablando de algo muy poco elegante, pero muy necesario, ¿eh? Bueno, no es elegante, pero desde luego que resulta una necesidad y como tal lo fue durante un tiempo y esa, desde luego, esa transformación que hemos tenido afortunada en nuestra sociedad, en la que la higiene y la sanidad es habitual y es accesible para cualquiera, no lo fue siempre. Y sobre todo lo vamos a implicar porque escuchábamos cómo se cerraban las piscinas municipales del plantío, inauguradas en 1972, una superficie de 33.000 metros cuadrados, una piscina mayestática con sus problemas, pero desde luego importante. Bueno, pues antes, desde luego que ese ocio acuático no existía, existía la necesidad de lavarse. Quizá el cine nos ha trasladado esa imagen del palanganero que llenaba a Fernando Fernández y que se afeitaba, se bañaba en casa. Pero había también, y desde luego que en Burgos no iba a ser menos, había una ubicación, una instalación que era un negocio que se llamaban las casas de baños. Y ya vamos a empezar a ver imágenes de algunas de las que hubo en Burgos. Desde luego que una que fue la más importante, fíjate, en la calle La Puebla existió un teatro, el Teatro Azuela, y allí mismo el mismo dueño, Jerónimo Azuela, inauguró y abrió una casa de baño, la Casa de Baño de los Jardines. Nuestros espectadores la pueden ubicar y pueden pasar por ahí habitualmente y estaba, donde está ahora, la Comandancia de Ingenieros o el Servicio Topográfico del Ejército. Desde luego que esa fue una, pero no fue la única. Y en este caso lo que hacía la gente allí era el poder ir a lavarse de forma pública. Existían en esa y en otra que hubo en la calle de Las Delicias, que pertenecía a Eduardo Besson. Eduardo Besson, como hombre desde luego importante de la ciudad, no era todo. Era director de instituto, era alcalde, fue empresario y tenía también una casa de baños, en este caso en la calle Las Delicias, y por supuesto, fíjate, estamos viendo en este caso el Paseo de Las Delicias, muy cerca se ubicaba otra. Pero quiero específicamente ver la que tenemos la imagen de la que se ubicaba en la calle Barrio Jimeno. De todas ellas tenían un servicio, quien allí acudía, en el cual, por ejemplo, por cuatro reales podían lavarse y tenían un servicio de guardarropa por un real. No dista mucho de lo que pueden ser hoy en día nuestros vestuarios o nuestras piscinas. Y bueno, luego ya, fíjate, eso lo vamos a trasladar después con lo que es Las Casas de Lavado, porque era otro servicio público, el servicio de urinarios, el servicio de retretes todavía. Estamos hablando de una época en la que en los domicilios no había un baño con agua corriente, por supuesto sin ducha, y por eso eran tan necesarios los baños públicos, y tampoco había lavadoras en casa. Claro, y por supuesto, esos baños a los que aludíamos antes, ese de Barrio Jimeno, y todos los demás, los de Eduardo Besón, tenían esa oferta precisamente de un tipo de baño público mucho más acomodado, con unos servicios, y que en Burgos hubo hasta ocho abiertos, y desde luego que sobre todo ese de la casa, de los jardines de la Puebla, fue uno de los más importantes. La salubridad era, el concepto de salubridad era muy peculiar. Lo vamos a unir con la salubridad de la ciudad. Hemos visto detrás, hemos visto imágenes de los baños públicos, de los urinarios públicos, y muchos recordarán todavía los que estaban enfrente del Arco de Santa María. En un principio, del Arco de Santa María no, del teatro principal. En un principio, lo que se instaló ya en 1844, fue en este caso unas cubetas que, fíjate, Eloy García de Quevedo reclamaba al ayuntamiento que se eliminaran inmediatamente, porque no tenían ni desagüe ni suministro de agua, y por supuesto los olores pestilentes y fétidos que allí se generaban eran importantes. A partir de ahí, ya unos años después, dos décadas después, se instalan unos servicios ya públicos, prácticamente por todo el centro de la ciudad, con desagüe, y muy importante, el orinar era gratuito, y luego, por un real, por un céntimo, en este caso, te daban lo que tú tienes ahí, un rollo, una hoja, y tenía 400 de papel higiénico elefante. Este es el original. Esa es una reliquia. Es una reliquia. Te cuida con las manos, no te vayas a herir, porque puedes, la bella Eneca, con esa lija, puedes sentirse... Eran así. Eran así. Tal cual. Jesús, estaba pensando que los urinarios públicos pasaron de ser necesarios, porque no eran tan habituales en los establecimientos públicos, incluso en los domicilios, a convertirse más tarde en sitios complicados, peligrosos, diría yo. De hecho, Gómez Escolar instala ya, a partir de los años 40, los que hemos conocido, y hemos visto algunas imágenes, creo, en el teatro principal y en torno a la Plaza Mayor, al Espolón, veíamos a dos burgalesas guapísimas, y detrás se veían los enrejados, las celosías de lo que era aquel servicio subterráneo en el Espolón. Gómez Escolar instala uno en la isla, y fíjate, no había sereno en aquella zona, lo que era el parque, y desde luego que las crónicas dicen que tuvieron que cerrarlo, porque, bueno, era una época de represión sexual, pero allí aparecían parejas de todo tipo. Lo vamos a dejar aquí, pero lo retomaremos, porque hay cosas que no han cambiado mucho, con el transcurso de los años, ¿no? Hay zonas donde todavía se siguen concentrando... Sí, desde luego. ...algunos encuentros, bueno, diferentes. Hablaremos de eso en otra ocasión, pero tenemos que seguir adelante, porque tenemos muchos temas para la sección de hoy. Hemos hablado del verano, de las piscinas, y el verano se caracteriza también porque es la época en la que seguramente viajamos más, no sé si siempre ha sido así. Del transporte, pero también ha cambiado, ha cambiado de tal forma que hoy en día el vehículo es el rey de las carreteras, desde luego, pero no fue nunca así, y sobre todo a través del transporte público de los autobuses tenemos una seña de identidad de lo que fue nuestra provincia, de la despoblación también, ya muchas líneas han desaparecido porque no son rentables, y en este caso, fíjate, vamos a centrarnos en una compañía, una de las más antiguas de la ciudad, de la ciudad y de la provincia, el noroeste Burgales. Ahí está Martín Simón, su fundador, en Melgar de Ferramental, una línea que junto con aquellas míticas de la Serrana y otras, desde luego, que ocuparon nuestras carreteras en los veranos, y no solo en los veranos, ellos empezaron con una dirigencia, casi nada, en 1898, con ruedas de madera, y hacían transporte de seis horas hasta Burgos, cambiaban de caballos en Villanueva de Argaño, y también de paquetería, llevaban ya paquetes a la estación. A partir del motor de explosión, ya en el año 1904, empiezan con sus vehículos motorizados, eso sí, fíjate, con ruedas macizas, ruedas que no tenían neumático, no tenían aire, eran todo goma, y desde luego, que bueno, pues estamos viendo algunos de sus vehículos. Son auténticos magos del transporte, lo viven con pasión, yo he estado hablando con ellos, y es algo increíble, y sobre todo tienen ese bagaje de horas y horas de carretera. Ellos, esta compañía en concreto, está muy vinculada, nace en Melgar de Ferramental, también hace servicios con el Real Pizuerga, sus logos, lo vamos a ver, sus colores institucionales son el amarillo y el verde, el verde de la vega del Pizuerga, y el amarillo de los trigos, de todo lo que es aquella tierra de campos. Y son un testimonio de la evolución de la ingeniería automovilística en este caso, hemos visto completamente la evolución del transporte. Retomamos Jesús, porque vamos a cambiar de tema. Hay un momento importante que se ha producido este fin de semana y que marca también una parte de la historia. Bueno, un momento de inflexión, casi se cierra una época, desde luego que el cambio de dueño del Trastos, el pasado sábado hizo una fiesta nostálgica, una fiesta fin de su temporada, de 37 años de gestión, y él se jubila. Persona que interrumpa, pocos sitios pueden decir que se han mantenido abiertos y activos. Eso es, durante 37 años. Solo este, porque los únicos que quedan míticos, que son el Oliver, el Opal o el New Gallery, desde luego que han cambiado de gestores, empezaron con unos, ahora siguen con otros, y él fue el fundador, lo llamó Trastos, bueno, porque sonaba bien, porque sonaba corto, y en aquellos almacenes secundarios de las galerías Marvy, inauguró un local que él quería que fuera alternativo, año 1982. Alternativo, no por la música, no por que podamos poner indie, sino todo lo contrario. La Pécora, el Opal, ya estaban abiertos, programaban muchísimo rock and roll, y ellos querían hacer, dos socios que comenzaron querían hacer eso, un local distinto, donde el disco pop, donde la música, bueno, pues el pop más suave, fuera el rey, desde luego, de lo que era un local sin pista. Estamos viendo aquellas antiguas instalaciones, las primeras, y desde ese 1982, desde luego que se convirtió en el lugar del ligoteo, el dueño Manolo, que lleva una semana tremendamente emocionado, le ha dolido. Le tenemos que invitar un día. Por supuesto, le traeremos. Para que nos cuente historias, porque en el Trastos han tenido que pasar muchas historias. Bueno, por toda la geografía española le han invitado a bodas, era un sitio típico en los años 80 de militares que llegaban allí en sus horas de permiso, y que desde luego, bueno, pues con profusión también, consumían, ligaban, conocían, y ha sido un sitio mítico, fíjate qué pena, como lo están ahora cambiando. Parece ser que los nuevos dueños van a mantener el nombre, ahora sí, es posible que cambie la orientación. Pues deberían cambiarlo, porque es una tradición en Burgos hablar de bares, el que antes era, ¿no? Sí, claro. Te refieres a un sitio y dices, el que era, pues en este caso tendrían que ponerle otro nombre, el que antes era el Trastos. Nos ocuparemos de él otra vez, porque, bueno, tenemos más fotos y tenemos más cosas para enseñar, lo haremos desde luego de forma extensa. Estupendo. Pues Jesús Toledano, es un placer reencontrarme contigo en este plató, seguiremos hablando de historias de la Burgati con novedades, y también con cosas antiguas, que es lo que nos toca. Aquí es como este rollo, pero te lo vas a volver a llevar. No te has pillado, no se te caigan los dedos. Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos el próximo jueves, y nosotros seguimos en 8 Magazine, hablando de otras cuestiones. Enseguida nos vamos a ir a las fiestas de Ande Rojas, pero antes vamos a hablar un poco de arte, vamos a visitar una exposición que tiene eminentemente bocetos. Vamos a ir a las fiestas de Ande Rojas.